muy buenas a todos que tal chavales que tal estamos bueno ya estamos aquí con un nuevo vídeo de compras bueno van a recopilar básicamente las compras de lo que es el mes de la segunda quincena del mes de noviembre y principios de este mes diciembre como por ejemplo hoy día uno pues se pone a la venta el Xenoblade Chronicles 2 decir que voy a hacer este vídeo de dos partes porque tengo poca memoria tengo que liberar memoria en el móvil y no he podido y no tiene tiempo cuando hay de fotos una barbaridad la verdad y yo que quitar y traspasarla y aunque se quedan guardadas en la nube pero las prefiero guardar en otro sitio más más seguro vendrá igual y pues eso que lo voy a hacer este vídeo de dos partes bueno como podéis poder podéis ver ahí me podía hacer con el mando pro del Xenoblade Chronicles 2 y con la edición coleccionista Xenoblade Chronicles 2 el mando está muy muy guapo la verdad está chulísimo en color en este color así como rojo fucsia una cosa así media y el verde ahí está muy guapo y bueno en la edición coleccionista Xenoblade Chronicles 2 que no la tengo abierta y la verdad que no la voy a abrir porque me amaría aquí un lío de la buena bueno lo tenemos ahí Xenoblade Chronicles 2 la edición coleccionista voy a un momento que se me apoya aquí en la tele un momento ahí vale bueno creo que se me va a apagar la tele o se me va a cambiar la señal vale nada y bueno edición coleccionista Xenoblade Chronicles 2 nos incluye la stevebook el juego son por cajas separadas un CD con una selección de temas musicales no es la banda sonora es una selección de varios temas pues bueno tampoco está mal y el libro de y el libro de un libro de arte un libro de 220 páginas que bueno que se dicen que se dice poco no está está bastante bien y por eso es lo que pesa por eso lo que pesa esta edición por el libro el libro es una pasada ya lo he podido ver por ahí en algún en algún unboxing de esto y tiene muy muy buena pinta bueno ya lo voy a retirar un momento voy a retirar esto para seguir mostrando más cositas un segundo chicos porque es que si no no puedo no puedo vale lo siguiente que voy a mostrar es un poquito de un poquito de prensa podía hacerme con hace poquito se puso a la venta esta revista la retro esta de hobby la retro hobby que bueno que es el volumen 2 45 años de historia retro y bueno no sabía que iba a salir y cuando la vi pues la verdad que me sorprendió pensaba que era la misma que era bien reeditado pero no cuando vi volumen 2 pues vi que era otra otra nueva diferente y la verdad que bueno por no se lo compra revistas retros la verdad no se lo compra este una revista reto que sale cada dos meses o algo de eso cada tres meses no me acuerdo ahora pero no se lo compra porque es carísima este tipo de revistas salen es carísima esta me ha costado aquí vale 5 con 14 en canarias y vale una pasta estas revistas y prefiero prefiero no comprarla pero bueno como esta sale de vez en cuando y el volumen 2 pues la IP ya la verdad no está mal la verdad esta esta chula Donkey Kong tenemos varios tiene muchos muchos artículos interesantes la verdad yo estoy haciendo una video así por encima y bueno como consulta y como para ir buscando anécdotas y tal pues no está mal lo voy a dejar por aquí vale otra cosilla que no podía hacer pues son dos guías unas unas me la hice un día otra la compro otro día esta la pillé bueno las dos las he pillado en el CAS esta la pillé en el CAS la Assassin's Creed la hermandad a ver no me acuerdo cuando le quité la decatina porque estaba aquí super mal pegada y casi no se la quito y prefiero quitársela y esta a ver la tengo aquí esta me salió 3.50 esta me salió 3.50 la guía de la Assassin's Creed la hermandad no solo comprar guías de Assassin's Creed pero bueno por por ese precio la verdad que no está nada mal y la siguiente que me sorprendió encontrar que me quedé todo loco porque esta guía vale 20 euros y es de la misma saga de Assassin's Creed del juego que salió hace poquito y bueno yo me quedé loco cuando lo vi el Assassin's Creed Origins la guía y me salió aquí lo podéis ver este sí que se lo he dejado porque lo pillé hace poquito 6 euros tiene el precio por aquí y tiene precio por aquí también detrás me quedado todo loco 6 euros yo cuando la vi vamos está nuevísima es la edición como podéis ver en mapas detallados la medición española de la compañía prima prima games y tiene un pedazo tocho de guía increíble yo la verdad que no soy de jugar los juegos de Assassin's Creed pero tenerlos tengo los tengo todos bueno los tengo todos salvo este último el Origins que ya lo pillaré de segunda mano que ahora como todo el mundo se es harta de comprar juegos de estos de Assassin's Creed podemos hablar de este tipo de juegos pues bajan de precio en un año más o menos bajan de precio o en 6 meses bajan rápido la verdad que es un auténtico chollo por 6 euros y prácticamente no es una guía que vale 20 euros o sea que por 6 euros vamos tiradísimo yo creo que es un chollo pues nada chicos los voy a dejar esto bueno lo voy a dejar por aquí voy a dejar esto por aquí un segundo lo voy a dejar así el tema de mi el tema de Egipto me gustó un montón pero la verdad que el juego de Assassin's Creed la verdad que no me no me mola mucho pero bueno a ver si lo a ver si lo juego solo por la temática de Egipto vale les voy a mostrar juegos de PlayStation 4 voy a mostrar uno de PlayStation 4 que lo tenía en unas bolsas ahí extraviadas y es un juego que tenía que haber mostrado hace tiempo pero no 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 lo mostré por lo que ya en un día anterior lo justifique que que tiene alguna bolsilla de boli extraviada con algunas cosas y la voy a mostrar ahora y bueno no es otra cosa que este el is este 8 la creemos of Dana y la jugamos a saca is que lo había comprado y no lo había mostrado pues ahí lo tenemos vale lo voy a dejar por ahí y bueno esto lo he pillado hace poquito también ahora en game bueno estoy otro día por 14,95 la verdad que la cara está un poco hecha polvo a ver si se la cambio consigo alguna por ahí descarriada y se la cambio y no es otra cosa que este Mortal Kombat X por 14,95 es verdad que está por ahí la edición XR pero bueno no la he visto no la he visto a buen precio que se me ponga de tiro a buen precio así que como no tengo este Mortal Kombat X que es la primera edición pues lo prefiero pillar así lo dejo por aquí lo prefiero pillar así normal ya lo pillaré más adelante el XR más más sencillito más baratito pues yo creo que hace poquito no sé si fue ayer o antier ya game ha empezado a bajar precios de los juegos estos de Playstation Talent los juegos indie y han puesto un un porrón de ellos un porrón un porrón de ellos como por ejemplo este en el mundo de Nubla por 14,95 es un juego que tenemos que ir haciendo puzzles en el una especie de dice Nubla propone una aventura que se inicia en las salas del Museo Tizanbornemisa donde nos encontraremos con un personaje único habitante de un universo imaginario que existe en el interior de los cuadros junto a él iniciaremos un viaje que nos llevará a descubrir el fantástico mundo de Nubla lleno de puzzles y lugares obviedades bueno, no sigo porque si no me extiendo mucho y por 14,95 no está mal bueno, esto no incluye nada la verdad chicos esto no incluye nada sino el disco y ya está son los típicos juegos estos de Playstation Talents y bueno pues este es uno de ellos por 14,95 la verdad que no está mal aquí le ha dado una oportunidad pues por ese precio la verdad que no está mal otro que le quería dar una oportunidad que estos es que los tienen en game a patada no sé cómo de dónde los han sacado que tienen un montón de ellos a este precio el Rolling Boop a 6,95 los han puesto en la sexta esta de segunda mano por el visto en game lo han visto bueno para para ponerlo ahí y igual del Playstation Talents tenemos que hacer dibujar dibujar un hacer hacer una especie de de líneas con para para guiar a este personaje a Rolling Boop como como ir dibujando la verdad que no como no he probado todavía no he mirado la verdad sinceramente tengo que probarlo y la verdad que bueno está nuevo están nuevos nuevos están desprecindados estos juegos están desprecindados me dijeron los chicos del game que los cogieron los abrieron y los colocaron porque eran juegos que tienen ellos ahí aparecados sin tocar esperando a que se vendieran pero como les han dado el gusto bueno para ponerlo en el sexta segunda mano han cogido el desprecindado y venga a vender de segunda mano y el último de de Playstation 4 sim pues este que por lo visto se ha llevado eh eh buenas notas en varias páginas y consola y GN las veces 4 bandas y tal igual no lo he probado tampoco sinceramente y bueno este tiene mejor pinta que los demás y bueno no es otra cosa que este el baboon 9.95 este lo he visto un poquillo caro estaba indeciso si llevármelo o no llevármelo pero bueno al final al final me lo he llevado la verdad ya que estábamos con el tema de los juegos indie pues venga vamos a llevar los 3 debieron de haber puesto un 3x1 un 3x2 o algo de eso ¿no? en este tipo de juegos yo creo que la gente se los hubiera llevado a patadas en fin eh el baboon el rolling boom el mundo de nubla eh de juegos de los juegos indies Playstation Talents después también tenía el DogChill este del niño con el perro eh y tenían tenían alguno más tenían alguno más pero no me acuerdo ahora el DogChill ese me suena bastante no lo compre porque la verdad que no me no me no me entusiasmo mucho y hay poco más vale voy a mostrar ahora dos juegos de el del 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 de del del 2013, del inicio de Xbox One, cuando se puso a la venta. Bueno, esto tampoco trae nada, creo, creo que no trae nada, no. Bueno, ahora cuando termine el vídeo me obligaré a quitar pegatinas y quitar todo esto, porque madre mía, aquí me tengo yo por lo menos, quitando pegatinas y ordenando y tal, me tiro una hora o más. Y el segundo de los villanetas Converte, bueno, esto sí que es una joyita, ha salido, bueno, no sé si ha salido en la story de Xbox One, pero en la Play 4 sí que salió como regalo de PlayStation Plus, sí, como regalo de PlayStation Plus salió. Y bueno, no sé otra cosa, esto es una joyita, chavales, el Disguard of Man, está limpia en el cash por 11 euros. Es un juego que no se suele ver por menos de 20 euros en game. Y cuando lo vi, por 11 euros, la verdad que lo cogí, lo cogí, porque es una, esta es la típica joyita que hay que tener. El Disguard of Man, aunque es un juego que ya, perdón por la cámara, es un juego que ya está, que lo anda en el Plus. Bueno, yo lo tengo en el Plus, la verdad, este juego lo tengo yo en el Plus descargado. Pero lo quería tener en el físico y a ver si lo consigo en el PS4. Si lo piden en el PS4 también lo voy a pedir en el PS4, la segunda quincena de noviembre, hago una cosilla de diciembre y lo voy a dejar ya por aquí porque se me va a cortar el vídeo. Y bueno, ya próximamente mostraré cositas de la portátil. Espero que os haya gustado el vídeo, que se haya un poquillo, ha sido un poquito corto, pero es que no, 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 nada más el vídeo. Un saludo a todos chavales y nos vemos en el siguiente vídeo.